Se prende a esta hora el Ventilador TV. Buenas noches, bienvenidos al Ventilador TV. La senadora Vallecaucana, Dilian Francisca Toro, habló con nosotros aquí en el Ventilador. Nos cuenta cómo la mujer, poco a poco, va alcanzando las distintas esferas del poder en Colombia. Hoy en el Ventilador, la senadora Dilian Francisca Toro, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias Hugo por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Muy amable, hoy vamos a hablar sobre este libro que usted escribió, Mujer y Poder, aquí en el Ventilador. Y para eso le quiero preguntar, doctora Dilian Francisca, este es el siglo de la mujer y del poder en Colombia. ¿Cómo están ustedes las mujeres frente a esto? Bueno, en Colombia pienso que en algunos sectores la mujer se ha posicionado muy bien, precisamente por su preparación, por su capacitación y es el económico. En casi que todos los bancos usted puede ver presidentas de banco, puede ver mujeres directoras de banco, ejecutivas, pero en la política no es tanto el posicionamiento como quisiéramos. ¿Qué está pasando allí? Entonces, una de las cosas que yo creo que hace e impide que la mujer participe en política es el temor a la participación, precisamente en algo que de pronto las mujeres no estamos muy preparadas. La política, cuando la hacemos bien, es el arte de servir, es el arte de trabajar por la gente y usted ve que con la comunidad las mujeres siempre están trabajando, pero están detrás de los hombres que van en la política. Entonces, una de las cosas que hemos venido trabajando desde que yo fui presidenta del Congreso en el año 2006 fue precisamente que las mujeres incursionaran en la política, que nosotras que habíamos tenido la oportunidad de llegar a unos cargos importantes de decisiones en políticas públicas, pues pudiéramos darle esa misma oportunidad a otras mujeres. Por eso empezamos a trabajar en la bancada de mujeres, que fui yo quien la creé, y en esa bancada de mujeres logramos sacar leyes tan importantes como la no violencia contra la mujer, que hoy es un problema de salud pública, y logramos sacar hace más o menos un año en la reforma política que las mujeres participaran en las listas de las corporaciones públicas en el 30% mínimo. Eso le dio la oportunidad a la mujer en estas elecciones pasadas de poder llegar hasta el 35% de participación, pero cuando tú vas a ver cuáles fueron los resultados, los resultados son el 15, el 16%. En cuanto a ese liderazgo de la mujer en el Valle del Cauca, aterricémoslo a nuestro departamento o al suroccidente del país, ¿cómo están las mujeres? Pues tampoco somos muchas las mujeres que estamos en los cargos de decisión política, si se quiere. Por ejemplo, alcaldesas fueron elegidas cuatro, de 42 municipios. ¿En el Valle? En el Valle del Cauca, en la asamblea, creo que hay cuatro mujeres, en el consejo hay más mujeres, seis mujeres, pero de todas formas es un porcentaje muy pequeño, pues es entre el 8, el 12%, ahí fluctúa, que es muy poco para lo que las mujeres trabajamos con las comunidades, trabajamos en el sector social. Entonces, eso es lo que tenemos que incentivar y por eso he querido escribir ese libro, que es más que cualquier cosa una compilación de las opiniones y las reflexiones que hacen mujeres de todos los continentes, desde África, Asia, Estados Unidos, Europa, y mujeres de Colombia, que hacemos unas reflexiones con respecto a lo que es la política y el poder. ¿Cómo las mujeres debemos meternos mucho más en política para tomar las decisiones públicas? Cuando llegamos al poder, pues las decisiones públicas y políticas son diferentes, son con mirada de mujer, son más sociales, son más del bienestar. Entonces, por eso queremos que se incentive esta participación. ¿Cuándo vamos a tener en el Valle del Cauca una gobernadora mujer o una alcaldesa para acá? Yo creo que rápidamente, yo creo que ya el Valle del Cauca está más preparado para una mujer, tanto para la gobernación como para la alcaldía. Pienso que ya nos han reconocido el trabajo que hemos hecho mujeres en el Valle del Cauca y yo pienso que no está muy lejos. Se están conformando los gabinetes, tanto departamentales como municipales. ¿Qué aspira usted como senadora de la República y autora de este libro, Mujer y Poder, de la participación que pueda tener la mujer allí? Primero que hay que cumplir una cuota, que es la cuota del 30% que está establecido por ley y se tiene que cumplir. Segundo, yo creo que el doctor Rodrigo Guerrero en el tema de Cali es una persona muy incluyente, es una persona que quiere incluir todos los sectores, sectores afrodescendientes, sectores de mujeres, por supuesto, indígenas. Y yo creo que ese propósito que él ha tenido de ser incluyente, pues va a ser posible que no solamente sea el 30%, sino el 50%. Ojalá lo podamos cumplir y ojalá se cumpla en el Valle y ojalá se cumpla en Cali. Bueno, pasemos a otro tema, doctora Ilen Francisca, y es el tema de la pólvora. Usted ha adelantado un proyecto de ley precisamente para prohibir definitivamente la venta y la distribución de pólvora para este mes de diciembre. ¿Desafortunadamente no alcanzó? No, no alcanzó porque lo erradicamos y el Senado salió en junio, luego pasó a Cámara de Representantes y pues en la Cámara de Representantes ahí está parado, que creo que ahora con mayor razón se debe aprobar ese proyecto. Es un proyecto que prohíbe básicamente la fabricación, la distribución y el uso de la pólvora por personas inexpertas, tanto para adultos como para niños. Bueno, la prohibición total tendría que ser para niños, pero también para adultos que no son expertos en el manejo de la pólvora. Entonces, hay prohibición total y solamente podrán hacer juegos pirotécnicos y eso, muy grandes y manejado por personas expertas. Hoy llevamos 80 y pico de casos de niños quemados y adultos también, lamentable. Y en el Valle del Cauca, el segundo departamento donde más se ha presentado. Así es. Bueno, y también usted está adelantando un proyecto de ley que busca castigar a esos padres que atenten físicamente contra sus hijos. ¿Por qué no nos explica un poquito esto? Lo que queremos con esta ley es que tengamos mucho más cuidado en la educación de los niños, no solamente los padres, sino los cuidadores o los tíos o los abuelos, que viven con los niños y a veces los castigan. Entonces, queremos que esos niños, para educarlos, no sea necesario el castigo físico que lleve a esos niños a tener secuelas muy graves. Y lo estamos viendo aquí en Colombia y en nuestro departamento hay un porcentaje muy alto. Es de los departamentos donde más hay la problemática del castigo que deja secuelas. Entonces, esa ley lo que busca es, pues, lógicamente va a ser progresivo. A los padres se les dará, por ejemplo, sanciones pedagógicas en donde el bienestar familiar va a hablar con ellos, le va a hacer capacitaciones, pues va a tener como esa alerta. Si usted no cumple de ahora en adelante, pues entonces después podrá ir hasta la cárcel dependiendo de las secuelas que hayan dejado ese castigo físico. Bueno, doctora Isla, Francisca, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Ventilador y que tenga, pues, mucha suerte con su libro Mujer y Poder. La felicitamos. Bueno, muchas gracias. No conocíamos esa faceta. Lo invito además a todos los hombres y mujeres que lo lean, porque son unas reflexiones muy interesantes, como les digo, de muchas mujeres que tienen el poder, que han logrado posicionarse y que han tomado, hemos tomado, porque estamos allí, hemos tomado decisiones políticas que tienen que ver con mejorar las oportunidades y la calidad de vida de las mujeres. Tianita no quiere jugar más al papá y a la mamá con su tío. A Carlitos, su mamá lo obliga a trabajar para que aporten su casa. Niños y niñas, conozcamos nuestros derechos. Si un familiar o extraño quiere maltratarte o abusar de ti, denúncialo. Si abusas, lo pagas. Cali, territorio libre de maltrato.